Una melodía perfecta Yo te vi venir y fue inevitable Tú me hipnotizaste la razón, yo la perdí Y me acerqué hasta ti, no mucho, solo un poco Y es que tú me tienes loco, no creí ponerme así Y es que la no es así, solo quiero estar junto a ti y a ti Y si no quiero estar a tu lado, solo me dejo Yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo Cuando me besan me hace bum bum, mi corazón me hace bum bum Me hace bum 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 Me hace bum 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 Me hace bum 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 Me hace bum 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 bum